¿Te acabas de comprar un nuevo televisor y quieres evitar que se daña o que sufra algún tipo de accidente y conservarlo la mayor cantidad de tiempo posible? Pues te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque sin duda vas a estar muy agradecido con todos estos tips y consejos que van a ser de mucha ayuda para que puedas hacer que tu televisor te dure la mayor cantidad de tiempo posible. Hola, ¿cómo estás? Déjame te doy la bienvenida a Full Smart TV. Mi nombre es Francisco y el día de hoy estoy aquí nuevamente para intentar ayudarte lo mejor posible con tu guía de tu nuevo televisor. Comprar un nuevo televisor no es cualquier cosa, estamos hablando de un producto costoso que esperamos que nos dé mucho entretenimiento pero que también nos dure la mayor cantidad de tiempo posible. Y créeme cuando te digo por experiencia que muchas veces es frustrante ver como una compra muy cara se ve afectada por cosas muy simples que te voy a enseñar en este video. Es importante saber cómo cuidar un televisor. Mucha gente no le da la importancia que merece y después por ese mismo motivo se arrepienten de no haberlo cuidado muy bien. Así que en este video te traigo 7 tips, 7 consejos que tienes que tomar en cuenta para que tu televisor te dure la mayor cantidad de tiempo posible en toda su vida útil desde que lo compraste. Así que bien, vamos a comenzar. El tip número 1 que te traigo es tocar la pantalla. Quizás muchas veces no te has preocupado de este detalle tan simple porque normalmente las personas adultas somos muy cuidadosas con las cosas que compramos. Pero créeme que por experiencia te digo que es algo bastante común, ya sea cuando estás intentando limpiar tu televisor o en cualquier descuido repentino es bastante común y bastante probable que termines manchando tu televisor. El constantemente estar poniendo la huella de tus dedos en las televisiones puede provocar varias cosas, como que se queme la pantalla, como que aparezcan manchas, como que aparezcan zonas oscuras que después sean irreparables y más cosas por el estilo. La pantalla es algo sensible y que tiene que ser cuidado lo más posible. Tip número 2. Dejarlo encendido innecesariamente. Este también, aunque te parezca algo muy poco importante o quizás algo que tú crees que nunca harías, es mucho más común de lo que tú puedes llegar a pensar porque un televisor es algo que nos da entretenimiento. Y por cualquier motivo o en cualquier circunstancia de tu día, cuando estás cansado y solo pones la televisión y te quedas dormido y se queda encendido durante mucho tiempo, se estará consumiendo constantemente energía. Y pues tienes que saber que el televisor tiene una vida útil, desde el momento en el que lo compras y lo sacas de la caja, hasta el momento en el que deja de funcionar. Por lo cual un consejo muy sano que te doy es que siempre cuando termines de ver tu show favorito, tu película, que lo apagues para evitar este tipo de complicaciones, más que nada a futuro. Tip número 3. Desconectarlo de la corriente de preferencia. Este es un tip bastante voluntario, es decir, no es tan necesario ni obligatorio que puedes llevar a cabo y muchas veces se te puede pasar. A mí me ha sucedido muchas veces que olvido desconectarlo de la corriente, pero la verdad es que puede ayudar mucho también a alargar la vida útil del televisor. Es decir, desconectarlo de la corriente cuando acabas de ver todo el entretenimiento que buscabas, hará que el televisor esté completamente desconectado y no tenga ningún flujo de corriente entrando. Ya que sí, aunque parezca algo insignificante, por más que el televisor esté apagado, si es que está conectado a la corriente, seguirá consumiendo energía. Punto número 4. No lo utilices como monitor de PC. Este tip viene mucho de mi experiencia personal, porque hubo un tiempo donde yo utilizaba este ratón y este teclado inalámbrico con mi computadora que está justamente debajo de la tele. Actualmente tengo otra computadora más, una laptop, así que este televisor realmente ya no lo utilizo mucho como monitor de PC, ya que puede llegar a desgastarse la vida útil bastante, bastante rápido. Sobre todo porque no es el mismo uso que tú le das a un televisor como monitor, a que cuando lo das cuando estás cansado un fin de semana y solo quieres ver un par de películas. Cuando yo utilizaba este televisor que estás viendo ahora mismo como monitor de PC, lo llegaba incluso a utilizar como unas 7 o 8 horas diarias. Por lo cual era demasiado consumo, quizás la vida útil se habrá restado un poco, por el excesivo uso que le di en el pasado. Punto número 5. No cuidar el televisor en lo que se refiere a la limpieza. Mira, hay muchos electrodomésticos que utilizan pues la energía eléctrica para poder funcionar y cuando no están conservados de manera adecuada, más que nada hablando en la limpieza, puede ser realmente algo perjudicial, sobre todo por cosas muy básicas como el polvo. Así que para eso siempre te recomiendo que tengas una limpieza constante, pero aquí hay otro punto muy clave y que mucha gente no le toma importancia y es cómo se debe limpiar el televisor. Te recomiendo que jamás, pero nunca, jamás utilices ningún tipo de líquido para limpiar la pantalla de tu televisor. No debes usar alcohol, no debes usar agua, ni ningún otro tipo de líquido, por más inofensivo que tú creas que es. Estas con el tiempo son las principales causantes del deterioro de las pantallas. Entonces, ¿cómo es la manera correcta para poder limpiar la pantalla de tu televisor? Pues muy fácil. Necesitarás una franela, un pequeño trapo como este que estás viendo, un pequeño mantel totalmente seco, limpio y pues con tu boca puedes hacer un poco de calor sobre la pantalla para que se remarque el área donde vas a limpiar. Reme que es la mejor manera que conozco para poder limpiar los televisores y es algo tan simple pero en lo cual mucha gente falla. Tip número 6. Escoge un lugar adecuado para tu televisor. El sitio donde vaya a estar el televisor es fundamental ya que no se debe colocar por ejemplo frente a una ventana expuesto a los rayos solares porque se calentará y se puede dañar los componentes. Un sol directo durante mucho tiempo sobre una pantalla LED por ejemplo puede ser realmente un provocativo de manchas más adelante. Tampoco es recomendable colocar tu televisor nuevo en lugares donde existan altas temperaturas ni cerca de estufas, radiadores, chimeneas, etc. Asimismo hay que tener mucho cuidado con la humedad y los líquidos como te mencioné antes y si es posible el mejor sitio para colocar una pantalla plana es en la pared porque estará protegida de golpes y presiones físicas. Si es que tienes un poco más de presupuesto puedes elaborar o mandar a alguien que te realice un mueble realmente al tamaño que tú deseas y de esta manera tampoco vas a deteriorar la pared. Sin mencionar que tener un espacio o un mueble hecho específicamente para tu nuevo televisor puede también darle un toque estético muy diferente y elegante. Tip número 7. El voltaje. Tienes que saber que muchas veces los televisores vienen con un voltaje específico y realmente exponerlo a la corriente incorrecta puede hacer que se queme o se produzca algún tipo de inconveniente muy grave. No es algo bastante común ya que la mayoría de los enchufes que tú encuentras por tu casa pueden adaptarse perfectamente. Sin embargo es un tip muy recomendable que siempre que compres un nuevo televisor o tengas uno en mente averigües el voltaje que vas a necesitar y que encaje perfectamente con el que tengas en tu casa. Así que en el video del día de hoy te he mostrado todos los factores de riesgo que tienes que tomar en consideración para que tu televisor no tenga ningún tipo de daño y te dure la mayor cantidad de tiempo posible. Por ahora voy a dejar el video por aquí y mira el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla ahora mismo que también es sobre Smart TV y que estoy muy seguro que te va a interesar. De mi parte eso es todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!